Hay esta vida cuando quieres, te quieren, cuando no te olvidan. Hay esta vida cuando quieres, te quieren, cuando no te olvidan. ¡Bajo mundo! Hay esta vida cuando quieres, te quieren, cuando no te olvidan. Ay, esta vida se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo Ay, que no se puede complacer Se puede complacer a todo el mundo